Mi teléfono está muerto casi todos los días. Yo soy muy enojado. Este teléfono no trabaja. La pila siempre está muriendo. Las pilas son malas porque no trabajan. ¿Necesito un teléfono que trabaja o qué voy a hacer? Encontré un teléfono que trabaja siempre y no necesito pilas. Mi teléfono trabaja cada día y cada noche y nunca se muere. Entonces no tenemos los problemas que la llamada paró. ¿María? ¿Qué pasó con este teléfono? Cuando mi teléfono no trabaja es como tomar veneno. Hay que hacer algo para arreglar este teléfono con esta opción. Es este teléfono aquí que nunca para. Teléfono es mi reloj. Por ejemplo, es 5 de la tarde. Los helados ven con mantequilla, panqueques y lechuga. Cuando estoy hablando en mi teléfono, compré este teléfono nuevo que nunca para. Puede ser suyo por 100 dólares. ¡Camprado ahora!